¡Suscríbete al canal! 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 vas a ver, agarremos, agarremos mejor que se vaya agarremos, que se vaya que buscas que buscas que buscas, amor te agarremos, te vamos a amarrar, te vamos a mañar vas a ver vas a ver ¿qué? ¿qué tiene? ¿qué tiene? ¡árame de todo, ven! pues ya es que te vamos a tener miedo vamos a tener miedo venga, que no lo olvide déjelo mejor, dale, déjelo mejor déjase veniste hermano, ahí deja a ese hombre ese no vale la pena, ¿para qué van a estar peleando? hay que amar a la policía mire, bien, ya ves parece loco, ven y gracias tiene mira cómo se mete con un patojo camina, mija, defendámoslo no, defendámoslo, vení defendámoslo, vení defendámoslo, ¿por qué? ay, no, este hombre ay, déjalo yo bailo con un pie anda a bailar con un pie a lo de tu edad y lo de tu clase vaya, entonces que no se meta respétala no se meta a su hermana que de mi mamá qué venite no, ya ves y esto me la ves a ver, para que respeten del otro voy a dejar de a la lista eso se ve y esto lo voy a dar en la cabeza ya ves cómo lo agarramos del... ya ves ya me tiene harta ya ya me tiene harta ya ya ves ya por eso no lo soporto ya que se vaya mejor de la casa de mi vida de todo ya ves la vemos la policía mejor andate con tu casa vámonos vámonos ella no se va y se va sobre mi cadáver vaya a ver sobre su cadáver de mi hijo se va a ir la hermana me viste sosieguense les dije sosieguense sosieguense mira y él ya es viejo ya y ve va a golpear a mi patojo mi patojo es un chiquitreo oponete con un menor de edad eso si ya se pasó de que no entiende mejor andate mejor andate si no quiero que toda la mierda conmigo si te vas a te quiero probar dale dale eso 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 qué 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 que yo quiero pelear con una mujer pero ya me calentó la vida ya me calentó todo le calienta todo le calienta y gracias tiene hasta mirar se me salió una mala para ver por tu culpa date para tu casa ya no te quiero busca tu familia tu mamá mira que hacer Andate hombre, andate Estamos hablando así Mejor andate Andate mejor Andate, andate Andate porque aquí mi hija ya no te quiere Mi hija no te quiere, no te quiere Entendemos también Andate aquí mejor Así es todo, mejor tranquilo En paz todo, andate ya no te quiero ya Déjame aquí en paz a mí con mi mamá Que sea frijoles, como Dios nos dé licencia Salimos adelante, pero ya no viviendo con vos Andate No me valoraste, largate Que te vayas, te dije Vaya, antes de irme Discompáñame, wey Mira, no te da lástima que mi hija yo llorando está Mira, wey, yo estoy hablando con ella, no estoy hablando con usted Yo no te estoy ofendiendo Lo que te estoy diciendo es que no te da lástima Cómo está llorando ella Yo no te estoy maltratando tampoco para que me digas así ¿Y cuántas veces no he llorado yo? Pero ella no te ha golpeado a vos Y él sí a mí Vaya vida Vaya, está bueno, no tengas pena Pero andate mejor Pero ya no quiere hablar con vos Sí, pa, wey Vaya, está bueno Vaya, está disculpado Va Ahí déjame en paz ya Andate Andate para tu casa, andate Y cada quien por su familia Quédate con su mami Y yo voy a... Está bueno Va, está bueno Andate Va Está bueno, va, wey Andate ya, ya de todas maneras Ya no somos nada Disculpa vos Disculpa Disculpa a ese hijo Ajá Disculpa Bueno Disculpa también Bueno, no sea con azúcar Ajá Porque El disculpa se hace así Pero Vaya, señor Muchas gracias por todo Y disculpa también usted Uy, chicas Si yo venía ¿Van? Ajá Me voy, mejor